¿Sabías que al año se producen más de 7 millones de muertes debido a la contaminación del aire? Si queremos que las generaciones que vienen detrás tengan un planeta que heredar, todavía queda mucho por hacer. La contaminación ambiental es un ámbito en el que debemos centrarnos de forma exhaustiva. Conoce todo lo que necesitas saber sobre la contaminación ambiental, los diferentes tipos que hay y qué puedes hacer para ayudar a reducir dicho problema. ¿Qué es la contaminación ambiental? Empezamos con saber qué es la contaminación ambiental. Esta es la presencia de pequeñas o grandes cantidades de componentes que pueden llegar a ser nocivos para la salud y bienestar de la población. Estos pueden ser elementos tanto físicos, químicos o biológicos que pueden llegar a estar en estado gaseoso, líquido o sólido. ¿Sabías que existen varios tipos de contaminación ambiental? Entre estas podemos mencionar a la contaminación del agua, por ejemplo, que es la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua que pueden generar una o gran cantidad de consecuencias negativas en la vida de los seres vivos. Luego tenemos la contaminación del suelo. Este es un proceso de degradación por causas físicas o químicas que provoca la pérdida total o parcial de su productividad, generando efectos nocivos para los organismos vivos. Por otro lado está la contaminación del aire, que es la presencia de pequeñas o grandes partículas gaseosas en el aire que pueden implicar un riesgo o daño para todo ser vivo que se encuentre expuesto a dicho ambiente. Asimismo, encontramos otros tipos de contaminaciones que no son tan conocidas, como la contaminación visual, que es ocasionada por el uso excesivo de diferentes elementos ajenos al ambiente que alteran la estética o imagen de algún paisaje, ya sea natural o artificial. Y por último tenemos a la contaminación acústica, que es la presencia de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea la fuente o emisor acústico que los origine, que implica algún tipo de molestia, riesgo o daño para las personas o para el desarrollo de sus actividades. ¿Y cuáles son las principales causas? Bueno, entre estas podemos mencionar a cuatro, por ejemplo, la actividad humana, como la tala de árboles, ganadería industrial, las emisiones de CO2, también está la deforestación, y es que la quema de bosques causa la contaminación de monóxido de carbono en el aire. Están también los desechos domésticos e industriales, como la gestión inadecuada de los desechos, está produciendo la contaminación en los océanos del mundo, y los combustibles fósiles, como el carbón, petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo. ¿Y qué daños ha causado la contaminación? Bueno, y como primer punto, como pueden observar, tenemos el aumento del calentamiento global, y es que en los últimos 100 años, la temperatura media global ha aumentado a 0.76 grados Celsius. También está la pérdida o disminución de recursos naturales, como la pérdida de terreno fértil al desaparecer los nutrientes del suelo, la pérdida de la flora y fauna, el aumento de gases contaminantes y la interrupción del ciclo del agua. También está la erosión del suelo. Algunos ejemplos que podemos mencionar a raíz de esto es el deterioro de la fauna y flora acuática, la pérdida de la biodiversidad, la sedimentación y las inundaciones frecuentes. Por último, tenemos el envenenamiento de las aguas. Algunos contaminantes que podemos mencionar son las bacterias, virus, fertilizantes, pesticidas, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radioactivas. ¿Y qué consecuencias tiene en los humanos? En nosotros, los humanos, afecta de forma directa a la salud, como por ejemplo el aumento de contraer las infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y hasta derrames cerebrales. ¿Y cómo podemos evitar este daño ambiental? En casa, nosotros podríamos reducir el consumo de agua instalando sistemas de inodoro con doble carga o también no descongelando los alimentos bajo el grifo. Otra opción sería ahorrar la energía eléctrica, evitando tener cables enchufados que no se estén utilizando o aprovechando la luz natural al máximo posible. También está reutilizar todo lo que se pueda, como las revistas y folletos para hacer manualidades o reutilizando también el aceite para hacer jabón o velas o hasta engrasar bisagras. Luego tenemos también el separar la basura o clasificar la basura en contenedores de colores. Y por último tenemos consumir frutas y verduras ecológicas, ya que éstas se cultivan sin necesidad de utilizar algún tipo de fertilizante, pesticida o conservante y así aprovechando las condiciones naturales que ofrecen el suelo y el clima. En las calles tenemos distintas opciones, como el no botar basura en la vía pública ni en los cursos fluviales, reducir el uso de medios de transporte contaminantes, evitar quemar basura, hojas y otros objetos y por último y más importante crear áreas verdes. Bien amigos, debemos cuidar el medio ambiente ya que este es nuestro hogar. Al perjudicar el ambiente nos perjudicamos también a nosotros mismos.